Música Estoy en el suroeste de la India, en una ciudad que se llama Kochi, que pertenece al estado de Kerala. Hoy mi idea es volar al sur de este mismo estado, a otra ciudad que se llama Tribalru. Es una ciudad un poquito más grande, y nada, voy a descubrirla porque no he estado nunca. He llegado al aeropuerto nuevo que han hecho aquí en Kochi, y oye, he visto que tenía unas butacas increíbles, súper cómodas. Y nada, pues creo que me tocará esperar porque he llegado demasiado temprano, así que a escuchar un poquito de música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Bueno, ya ha llegado el hotel, y bueno, vamos a ver la habitación porque no tiene desperdicio. Bueno, la habitación tiene un aire acondicionado súper nuevo, ahí ya está con luces de LED, mirad. Tiene dos camas, la verdad que no están muy muy limpias, tiene alguna manchilla por ahí. Bueno, unos armarios que no sé si abrirlos o no. Una ventana con mosquitera que se agradece, unas cortinas súper fashion, como podéis ver. A ver, el armario tiene una toalla dentro, detallazo. El de abajo ahí tiene un poquillo de... no sé qué, qué, qué sé yo. Este también está muy limpio. Aquí hay tele, hay tele, hay tele, eso está bien. Hay un espejo súper nuevo, aquí podéis ver. Estoy yo, hola. Esto es una jarra de agua, yo le he pedido agua embotellada, que me la han cobrado. Y ahora vamos a ver lo mejor que creo yo de la habitación, el baño. Vale, una modesta pica, un cable colgando, aquí está el chorro de la ducha, con una humedad encima, que tiene muy mala pinta. El lavabo, con el chorrito, que no falte, para limpiarse, como podéis ver, funciona. Y aquí hay un cubo, que a veces lo he visto muchas veces, pero no sé muy bien para qué es. Aquí son unos detallistas, me han cobrado el agua, pero como me han visto guiri, me han dado un rollo de papel del váter. Pues este con el chorrito no se limpia. Si esta habitación nos ha gustado, esperad a saber la de mañana. Que he pillado un hotel, yo creo de lo más cutrillo que se puede pillar. Es un hotel de 6 euros la noche, y ya veremos que tiene baño en la habitación. Ahora a descansar un poco, que mañana hay que aprovechar el día, que estaré pocos días aquí en Triban Room. Y mañana quiero ver si voy al sur del todo de la India, que es la parte más al sur, que es donde se juntan los dos mares. Y el sol sale por uno, y se pone por el otro. Entonces intentaré ir por la tarde, a ver si consigo llegar ahí en tren, porque son dos horas y media. Y está en el estado de Tamal Narum. Entonces a ver, a ver qué es lo que puedo hacer. Si lo consigo y demás, os dejaré el vídeo por aquí. Y si no, también os dejaré el vídeo por aquí de lo que voy a hacer mañana. Y nada más. Intentar dormir un poco, porque hace un calor de muerte. Y mañana, mañana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!